En un momento de dificultades económicas, el Cabildo pone en marcha un programa de 2.086.000 euros. Estamos a la espera de la respuesta de la cooperación interadministrativa de los ayuntamientos, de la exposición pública de los proyectos y simultáneamente ya vamos a iniciar los trámites para pedir las ofertas correspondientes a las oficinas de empleo para la contratación de las 130 personas en la proporción que les he dicho en cada uno de los municipios y con los salarios y profesiones que les he señalado. Esta va a ser, insisto, la primera gran actuación del Cabildo de la Gomera. Tendremos nueve actuaciones más que ya iremos comunicando. Probablemente la próxima semana tengamos un encuentro donde ponga en conocimiento de ustedes la segunda actuación. Esta segunda actuación va a ser para la formación de jóvenes, la formación y el empleo, la formación de jóvenes de menos de 30 años en dos módulos, uno vinculado al sector turístico o a la formación en el sector turístico y otro en el módulo vinculado a la agricultura. Gracias.